Es Belén Martinsan, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster en Administración de Empresas del Instituto Universitario de Administración de Empresas IADE y otro en Comercio Internacional por el CESMA. Actualmente es directora comercial para Valencia y Castellón en Bankia. Si bien lleva una trayectoria en esta misma entidad, ocupando otros cargos y funciones como directora de zona de banca comercial, directora de zona de centro de empresas y también analista de riesgos en lo que entonces era Caja Madrid. Así que Belén Martins, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias María. En primer lugar agradecer a Osvan la invitación que nos ha hecho para asistir a este foro, que estamos encantados de estar aquí esta tarde y por supuesto la asistencia a todos ustedes. En los próximos minutos lo que yo pretendo es compartir las reflexiones que nos estamos haciendo en las entidades financieras que son comunes para todas ante la nueva era digital y los cambios tan profundos que nos están forzando también a realizar en las entidades financieras. qué retos tanto estratégicos como de negocio nos están marcando estos cambios, amenazas y oportunidades que estamos viendo en este nuevo entorno y por último concretar un poquito este escenario, cómo lo estamos viviendo y qué posicionamiento tenemos en Bankia. Ya lo que es el nuevo escenario en el que nos movimos, la nueva era digital que llamamos, ya está marcando una potencia en los cambios internos en las entidades financieras en dos sentidos. Todo lo que es procedimientos y por el incremento precisamente de transaccionalidad y de operativa a través de los canales online y en segundo lugar, que no es menos importante, un cambio de filosofía y un cambio muy importante en el modelo de relación que las entidades financieras que las entidades financieras tenemos con nuestros clientes. Al final, los clientes nos están demandando interaccionar con una interacción muy diferente a la que estamos acostumbrados, en entornos muy diferentes, con canales muy diferentes y esto nos está forzando a cambiar también nuestros modelos y pasar de modelos más de producto-servicio a cliente. Voy a procurar daros ejemplos prácticos de dónde estamos o ejemplos numéricos que nos hagan situar dónde estamos y el gap que tenemos también frente, por ejemplo, a países europeos o frente a otros sectores en comparación con el sistema financiero, que es donde tenemos un recorrido importante para poder posicionarnos y aprovechar estas oportunidades que nos generan estos nuevos escenarios. Y ese hacía un informe hace mes y medio escaso, donde ya decía que en España el 65% de la banca ya está digitalizada, ya tiene proyectos reales y el resto está en momentos muy avanzados en los proyectos que está desarrollando internamente para hacer realidad esa digitalización. También hay un estudio muy reciente de la consultora McKinsey y Google, donde ya se indica que el 37% de los clientes bancarios son en España ya clientes digitales. Esto no sé si es mucho o poco, pero tenemos un gap muy importante con los países europeos. Si cogemos el top de las entidades financieras en digitalización en Europa, ya tienen un 86% de sus clientes son usuarios digitales, frente a un 37% en España. Con lo cual hemos evolucionado muy rápido, pero tenemos todavía un gap muy importante. Esto es una revolución que es muy reciente, llevamos dos años con un acelerón en este tema importante, pero todavía no hay, como es tan reciente, no tenemos unos criterios homogéneos en todas las entidades para clasificar a qué llamamos en un banco o en otro un cliente digital o multicanal. Pero las cifras que más o menos damos las entidades, yo creo que son coherentes y que las podemos aceptar como homogéneas. Por ejemplo, la Caixa nos dice que tiene un 32% de sus clientes ya son usuarios de banca por internet. El Santander indica que un 28% de sus clientes en España también serían clientes multicanal. BBVA, un 25% aproximadamente de sus clientes a nivel mundial. La cifra que da BBVA es a nivel mundial. En Bankia, como veremos al final, tenemos un 30% de clientes que denominamos multicanal. Aquí en todo este escenario hay una figura que está cobrando una importancia brutal, que es la banca móvil, que es el uso del móvil. Esto, además, nos está forzando en transaccionalidad a hacer unos cambios muy profundos e invertir bastantes recursos en todos los procedimientos que tenemos internos, tanto para atención, tanto para acaparar toda esa transaccionalidad que nos está llegando por este nuevo canal y también para, por supuesto, temas de seguridad. Por ejemplo, BBVA ha declarado que estima pasar de 360 millones de transacciones a nivel mundial, el posicionamiento que tiene BBVA a nivel mundial, 360 millones de transacciones diarias a 1.000 millones de transacciones diarias en dos años. Esto tiene un impacto brutal en un sistema para una entidad financiera, digamos en su parte interna, para tener capacidad de atención, de seguridad y de agilidad. Además, los dispositivos móviles se transforman rápidamente en la forma de contacto digital preferida por los clientes de banca a distancia, por decirlo de alguna manera. Y multiplican también las interacciones que tienen con nosotros, con los bancos. Esto también nos está provocando cambios en nuestra forma de acercarnos a estos clientes. ¿Qué retos tenemos o qué retos nos presenta, retos importantes, todos estos cambios en las formas de actuar de nuestros clientes? Pues antes de pasar a los retos, una foto que nos puede posicionar, que probablemente no veáis. Pero en España, clientes bancarios que compren servicios financieros nos posicionamos en un 4%. Frente a otros sectores, por ejemplo, viajes, deportes, textil, entradas de cine o de deportes, que la horquilla ya está entre un 20 y un 30%. Hay sectores donde ya tienen un posicionamiento de compra online muy potente. Sin embargo, en la banca seguimos en un 4%, que es una cifra bastante inferior a la que se manejan en otros segmentos. ¿Qué retos tenemos para, de alguna manera, aprovechar las nuevas demandas de estos clientes que sí se posicionan ya en otros sectores comprando a unos ritmos muy superiores a los que compran a una entidad financiera? Principalmente, el punto que yo señalaría es confianza. Confianza en el producto financiero, confianza en poder adquirir a través de estos canales online o el mundo digital, por decirlo de alguna manera general, productos financieros. Y esto va arropado también porque todavía no somos capaces y estamos trabajando en ello de llegar de una manera diferencial a estos nuevos clientes. Venimos de un mundo donde pesa sobre todo lo tradicional, lo físico, lo presencial, nuestra red de distribución en oficinas, las oficinas clásicas o estos canales alternativos como podían ser cajeros, que son nuestra banca tradicional. Con lo cual, aquí nos toca aprender mucho y correr mucho en puntos como, por ejemplo, marketing. Venimos de un marketing pegado a acciones de medio-largo plazo con una temporalidad que en el mundo digital es imposible mantener esa temporalidad. Necesitas un impacto mucho más rápido, un impacto mucho más corto y, además, segmentar mucho mejor a los clientes. La segunda parte sería segmentar. Al venir de un modelo tradicional y muy diferencial a lo que nos demanda ahora gran parte de nuestros clientes, veníamos de segmentaciones muy basadas en variables socioeconómicas, en variables geográficas, en variables demográficas. Y ahora, en estas nuevas segmentaciones que estamos haciendo, empezamos a incorporar variables muy diferentes de CRM, modelos o canales a través de los cuales interactúan nuestros clientes, variables tópicos de compra, preferencias en algunos puntos que nos hagan ver qué tipo de demanda de productos pueden adaptarse mejor a ese segmento. Variables muy diferentes a las que veníamos utilizando hasta ahora. Y aquí estamos trabajando y estamos aprendiendo. Por supuesto, nos toca ser mucho más simples, tanto en producto como en contratos, como en contratación, mucho más rápido y simplificar las opciones de compra de nuestros productos, siempre también acompañado de un mayor asesoramiento. Y aquí nos quedan todavía muchas incógnitas, llevamos en esto mucho poco tiempo, no sé cómo verlo, yo creo que dos o tres años donde ya todos los bancos estamos con recursos y con una implicación muy importante en generar un mundo que dé oferta a ese mundo digital que cada vez es mayor, pero todavía hay preguntas de qué tipo de política comercial vamos a ser capaces de llevar en este mundo, hasta dónde vamos a ser capaces de desarrollar esta oferta y ahí, en muy corto plazo, porque esto va muy rápido, pues en un año yo creo que ya veremos otro mundo y otra oferta en el sistema financiero, que ya este tipo de preguntas las tengamos mucho más concretas. Esto también nos abre un mundo de oportunidades en cuanto al alto nivel, este nuevo mundo, la interacción que tenemos con los clientes es muy superior a la interacción que teníamos hasta ahora en el mundo físico. Un cliente hasta ahora en una oficina podía ir una vez al mes, una vez al trimestre, una vez al año, no ir nunca, una vez a la semana, pero con los clientes digitales o virtuales tenemos unas interacciones en función de los canales a los que interactúan con nosotros que puede ir de dos veces a la semana a dos veces diarias. El cliente que interactúa a través de la web con un PC de mesa, por decirlo de alguna manera, este señor interactúa con su banco una media de dos veces a la semana, pero un señor que utiliza el móvil como único canal para interactuar con un banco está llegando a interactuar con su banco casi dos veces cada tres días, con lo cual los impactos y los contactos que tú tienes con el cliente son cada vez más superiores y ahí es donde tenemos que ser también capaces de aprovechar esas oportunidades. Ya en España el 73% de las personas ya usan internet de los clientes y el 60% compra por internet, pero compra en otros sectores que no son los financieros. Y además contamos con que España es el país más conectado en Europa, dos de cada tres usuarios son usuarios de multidispositivos, es decir, utilizan tanto tablet, PC como móvil de una forma indistinta. Amenazas, amenazas los nuevos jugadores que tenemos. Empresas como Paypal, Google, Amazon, bueno, pues son empresas que conocen muy bien, son amenazas para otros sectores también, pero son empresas que se mueven muy bien en este mundo tecnológico, que tienen muchísima rapidez, que tienen mucha flexibilidad, que tienen una estructura de costes muy reducida que les permite ir muy rápido y que aquí en la periferia de los bancos, en la periferia de los productos financieros, en concreto créditos, en concreto medios de pago, pues están encontrando nichos y lo están haciendo muy bien. Son amenazas para nosotros, pero también lo podemos ver como una oportunidad de aprender de ellos, porque realmente lo están haciendo muy bien en cuanto a posicionamiento en este mundo. En Bankia, hasta ahora, los clientes digitales o multicanal exclusivamente utilizaban estos canales para transacciones o consultas. Esto también está cambiando de una forma muy rápida, sobre todo, yo diría, en los dos últimos años. Por poneros un ejemplo concreto, en este ejercicio 2015, los préstamos consumo que hemos formalizado o contratado en los nueve primeros meses, uno de cada préstamo consumo se ha formalizado en canales virtuales o online. Más de un 30% son clientes multicanal. Y aquí destacar también, otra vez, los clientes digitales, que para nosotros en Bankia los clientes digitales son aquellos que utilizan estos canales alternativos o digitales en un porcentaje superior al 90% en sus interacciones con nosotros, con el banco. Aquí estos clientes digitales están creciendo a tasas anuales del 20%, que es una barbaridad. Aquí volvemos a destacar también, igual que destacábamos en el resto del sistema financiero, en Bankia el canal que más está creciendo son aquellos clientes que están utilizando como único medio de interacción o masivo en sus interacciones con el banco, con nosotros, con Bankia, el móvil. Y a su vez están, lo que os comentaba antes, las interacciones con estos clientes se multiplican de forma exponencial. Por último, os decía al principio que aquí estamos dedicando muchos recursos, todos los entidades financieras, y que ya empezamos a hacer realidades también parte de esos proyectos que hemos arrancado hace meses o escaso un año y que ya empiezan a ser realidad. Nosotros acabamos de arrancar hace dos meses con lo que llamamos oficinas multicanal, oficinas virtuales, que al final son oficinas virtuales que dan servicio y asesoramiento personalizado a lo que denominamos clientes digitales, que son aquellos que se relacionan con nosotros en un 90% o superior en sus interacciones con medios online. Bueno, pues esto ya es una realidad desde hace dos meses. Y además, en estas oficinas lo que hemos constituido es la figura, el servicio que llamamos de Conecta con tu experto, que al final es un gestor personal para cada cliente, que puedan conectar con él a través del medio o el modo o en el momento que el cliente demande. Y ya finalmente, por terminar, sí quería hacer un inciso en el sentido de que, bueno, para nosotros, para Bankia, el mundo digital nos está marcando unos pasos. Es un mercado en el que vamos a estar y queremos estar, pero de alguna manera nuestra fuerza o la importancia, no vamos a restar de ninguna manera importancia también a la banca tradicional, que al final es nuestra red de oficinas y nuestra red de distribución tradicional, donde además nosotros ahí sí tenemos, bueno, pues otras capacidades. Y en ambos mundos el reto que tenemos ahora mismo es compartir ambos mundos, homologar de alguna manera ambos mundos. Y los retos en los dos mundos son los mismos, mejorar muchísimo en asesoramiento, en asesoramiento y, por otro lado, mejorar y cambiar también nuestro modelo, avanzar mucho nuestro modelo en la relación o la calidad relacional con los clientes. Muchísimas gracias.